Hola amigos estamos aquí con un vídeo para el canal y en este video vamos a hacer la parte 4 de Azul QB y yo hace mucho que no subo un vídeo a mi canal y ahora voy a subir el primer vídeo de 2019 un video de 2019 un saludo de acá, de acá, de acá y aquí te hacemos, o sea, un poco que no es el canal y aquí te hacemos, o sea, un poco que no es el canal perdón, hay una meme a jugar en la hora Hace mucho que no juegue a Zulcura y hace mucho que no juegue a Zulcura Bueno, pero si se escucha mal, perdón, lo siento por el momento Es porque... Ostras Oh, bueno, chiii Mataron, voy a agarrar Y de acá No, no Hace mucho que no juegue Acabo y ya No, no Habaia me Atae copeta ¡Suscríbete al canal! 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 5 likes en la mitad 5 likes para este video para ver bueno, amigos, espero que os haya gustado este video si queréis un nuevo video así espero que se suscriban y hasta hasta pronto amigos y chao